Juan Eschiaretti Gracias, estoy re-contento Estoy feliz Contaba hace un rato que estaba nevando en San Luis Mi preocupación estaba feliz porque nevaba Yo vivo en la sierra y que nieve significa que vamos a tener No va a haber tanto Pula, la rapata, esa cosa, para el verano Y humedad, obviamente, es lindo Y estaba preocupado si iba a poder llegar y todas esas cosas Pero bueno, salió todo bien Hoy hay un día en toda la región nuestra Un día peronista, con un sol espectacular Te voy a corregir de alguna manera el tema de las tonadas Yo venía, el chico jugaba al ajedrez y competía Bueno, lo que era el ajedrez en ese momento, importante en la región Y muchas veces vine a Córdoba a jugar al ajedrez Y estando acá, en el cubano juvenil argentino, en la región Veí que los muchachos del ajedrez Me sacaban palabras y querían hablar A mí me gustaba porque yo les sacaba a ellos para escuchar la tonada Y dicen, me sorprendieron ¿Cómo cantan los puntanos? Yo veía que los que cantaban eran los cordobeses Al final, pero tenemos la canción con la misma armonía Creo que es muy bonito Y hoy, gracias Oscar González Cómo nos ayudó a armar con Valenzuela y otros más Nos ayudaron a armar esta reunión Le pusieron una paciencia ¿Qué hay que poner para trabajar juntos? Gracias a la presencia de los ministros Los ministros de San Luis La autoridad de la legislatura Muy feliz, muy feliz Es una hermandad Sueño yo, sueño yo Que se desarrolle Vamos subiendo Demos los pasitos A los escalones que hay que dar Para tener muchos, muchos, muchos acuerdos La política es el arte también de generar confianza Entonces ya reunimos Conversar, estar Proyectar, soñar juntos Mirá que bonito, estamos soñando juntos Cordobeses y puntanos Para mejorar a nuestros pueblos Y con una regla que es fantástica El máximo rendimiento de la obra Con el mínimo esfuerzo cada uno Esto de unir Justo de Arac con Villa Valeria Bueno, un sueño Todavía no saben los de Justo de Arac Que estamos soñando así Lo mismo que el hospital de alta complejidad Que nos ofrecen en Vía Dolor No saben los problemas que tenemos Para solucionar los problemas de salud En el norte puntano Y esto es una luz de esperanza enorme Gracias, gracias por pensar en esto Y por este acuerdo Yo tengo, mirá Con mucho egoísmo Firmé el sueño de González Que armemos el azul en el Córdoba Pero lo dice con egoísmo Porque él cree que está contento Porque lo logro, lo logro para Córdoba Yo estoy chocho Porque ustedes los cordobeses En esa zona Hacen actividades de huerta Que nosotros no la hacemos No sé si los puntanos no nos gusta agacharnos No sé, pero las cosas que no No le damos al tema de la huerta De la huerta Y son extraordinarios emprendedores En Córdoba Así que estoy feliz por el azul Pero estoy mucho más feliz Por lo que nos van a enseñar Nos van a enseñar En el tema de la huerta Bueno El tema de nuestros avances En la ciencia y técnica Son muchos Pero hay uno interesante Interesante Nosotros hemos desplazado Prácticamente no usamos papel O no usamos papel Porque tenemos En el mundo digital El poder judicial Ya lo abraza Tenemos la firma digital Yo firmo todos los decretos Por vía firma digital Y no hay expedientes Y esto es un camino complicado Porque Yo siempre digo Hay ministros del papel Somos los más viejitos Que tenemos que eliminar el expediente El papel El expediente Y hoy en día Los chicos son del mundo digital Bueno Hemos logrado Que los Los viejitos Inmigrantes Del mundo digital Ahora Este Ya firmemos En el expediente Y se ha suprimido el papel Y esto Bueno Nos parece que no estamos Actualizando en los tiempos Como esto Muchos Adelantos más Bueno Refeliz Por todo No solo lo que estamos soñando ahora Que lo vamos a ir realizando A la brevedad Sino por todos los sueños futuros Los que se vienen Entonces quiero contarle algo Que he contado hace un ratito Miren Teníamos grandes problemas Nosotros En salud En el tema de la mortalidad infantil Un tema que como era cualquiera Quien no se va a preocupar por ese tema Nosotros habíamos logrado De De Retorno a la democracia O De la época de la democracia Que estábamos en 31 por mil Terrible el índice 31 por mil Empezamos a bajar A bajar Ya hemos llegado como al 16 19 18 Estábamos ahí Y bueno Un día Nos pusimos a solucionar esto con preocupación ¿Quién está haciendo las cosas bien? Córdoba 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 Una investigación Entonces se humaniza el tema Se acude al caso Se Se Bueno Esa desgracia Se convierte en un motivo de investigación Y corregir los errores Y bueno Soñar juntos Soñar juntos El gobernador me contaba experiencias sociales En las políticas sociales Y yo le pregunté varias y me quedé ya para copiar y pegar Y bueno Y nuestros ministros se van a preocupar para Para copiar las soluciones o pedir consejos y ayudarnos Ayudarnos Esto es lo lindo Soñar juntos Hacer las cosas Y hermanarnos Bueno Refeliz Gracias, 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 gracias Es uno de los días más importantes de mi vida Estar acá hoy te mando este convenio Muchas gracias Gracias